Hola, soy Sebastián Cabalín, jefe de marketing de Domino Fonte de Soa. Contamos con presencia a lo largo de todo el país, desde Antofagasta hasta Puerto Montt, con ya el 2012 más de 30 locales en los cuales atendemos a más de 20.000 clientes diariamente. Si hay un concepto que define la problemática que nosotros teníamos es flexibilidad en la comunicación. En Domino, en todos nuestros locales, tenemos una oferta muy diferente a lo largo del día, que va desde la primera hora del día, donde tenemos una oferta súper potente de desayuno, hasta la hora que fue la oficina, donde nos enfocamos en nuestra oferta básicamente en el shop. Entonces, la capacidad que nosotros teníamos de comunicar eso durante el día a través de los soportes tradicionales en base a tela PVC o backlight, era prácticamente imposible de comunicar de manera segmentada esta información. Entonces, aquí entra el GUI con sus pantallas profesionales y nos ofrece una solución que se ajusta perfecto a la necesidad que tenemos. Donde nosotros, a través de un software de administración de contenidos, tenemos la capacidad de cambiar de manera limpia todos los contenidos, las veces que queramos, de manera automática, ya que esto se programa, y podemos mostrar la oferta de manera segmentada en cada momento del día, en cada periodo del día. Además, durante el último tiempo, hemos venido en un proyecto de redefinición arquitectónica en nuestros locales, renovando el look and feel, renovando su imagen. Y, en este sentido, el GUI con la solución de menú Word en base a pantallas digitales, nos ha acompañado a la perfección, ya que se alinea de muy buena manera con esta renovación que hemos venido implementando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!